Por favor, a los bailarines que hagan su ingreso. Bailarines al escenario. Bailarines, por favor, ingresen al escenario. Y le pido al señor director que ya tenga listo cuáles son los tres promedios más altos. Entre lunes y martes. Las tres mejores notas de estos días. Chicos, un paso adelante, por favor, ya saben, busquen su centro. Señor director. Cuando usted decida quiénes obtuvieron los tres mejores promedios de estos dos días. Adelante. Se lo digo en este momento, Cristian, atención. Primer lugar, Karen Tokashiki, 18.5. Segundo lugar, Stephanie Teche Alfaro, 18.17. Y tercer lugar, Coqui Venegas, 17. Por favor, chicos, los que han sido nombrados a la tribuna. ¡Vamos! Los que han sido nombrados a la tribuna. Pido que haga ingreso el sobre. Con las tres notas más bajas. Con los tres que irán a Capilla. Gracias, Jimé. Estamos en el escenario con Marial Hernán, Jimmy, Claudia Franco y Roxy. Quiero hacer una pregunta, si me escuchan en el switcher. ¿Estamos seguros que este es el resultado, señores? Este es el resultado. Estos tres bailarines van a ir a Capilla. ¡Wow! ¡Santo Dios! Jimmy, un paso adelante. Hoy, el jurado alabó el esfuerzo que tuvo en el escenario. Pese a que el breakdance no es un género que usted domina. Sin embargo, lo hizo muy bien. Y el jurado decide, con promedios, mandarlo a Capilla, señor. Jimmy a Capilla. Pese a que los comentarios fueron... reconocieron el talento y el esfuerzo de Jimmy. ¡Ay, Dios! Claudia Franco, un paso adelante. Hoy ha demostrado una versatilidad que el jurado no esperaba. Ha hecho una buena presentación del contemporáneo. Y el promedio nos indica que usted ¡Salva de la Capilla! ¡Salva a Claudia Franco! Hernán, un paso adelante. Hernán, tú eres un guerrero y sabes que esta semana no ha sido tu semana. La maestra Bania, que te conoce, ha sido clara contigo. Y el promedio no ha sido suficiente. Desciende a Capilla Hernán. Hernán a Capilla. Mariale y Roxy. Dos de las participantes más jóvenes de Rojo. Ambas con un enorme crecimiento. Roxy ha crecido muchísimo. Mariale ha tenido presentaciones brillantes. Lo que separa a una de otra que manda a una Capilla y a otra la mantiene a salvo son solamente décimas. Quien nombre será la salvada. Quien no sea nombrado desciende a Capilla. Por promedio de notas ¡Salva de la Capilla! Participante ¡Dígalo! ¡Roxy! ¡Roxy Salvada! En la quinta semana celebró la Capilla. Mariale desciende a Capilla junto a Jimmy y Hernán. Miren la calidad de bailarines que son de Capilla. Ingresen cantantes, por favor, rápidamente.